Mi paso por el externado fue vital en mi formación porque conté con la inmensa fortuna de tener unos profesores que yo podría decir que no he olvidado. Soy un enamorado actualmente de la historia y esas lecciones de historia se las aprendí primero a Beba de Masuyo y después cuando uno escucha una clase con Diana Uribe era imposible no querer algo relacionado con la historia de la humanidad, la historia de este planeta, la historia de las civilizaciones y todo ese desarrollo que ha tenido el mundo y cómo esa historia tiene una relación directa con el periodismo.